El gobierno mexicano decidió reservar la información de los acuerdos firmados con Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y CanSino sobre la adquisición de vacunas anticovid. Estos contratos están clasificados como confidenciales. No solo los términos y condiciones de los convenios, sino lo relacionado a las negociaciones previas a que se firmaran. Se suspendió una sesión de la Comisión de Salud del Senado el viernes pasado. La razón de suspensión es porque el gobierno federal todavía no le respondía a la Comisión de Salud oficialmente del Senado la información sobre vacunación y sobre vacunas. ¿El gobierno puede hacer esto? La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla en su artículo 113 las condicionantes para reservar información. Por ejemplo, si compromete la seguridad nacional y cuenta con un efecto demostrable. Otra es que pueda desacreditar la conducción de las negociaciones internacionales o se entrega al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial. ¿Por qué razón? Porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos porque es un momento muy especial, hay una emergencia en todo el mundo y entre sí las empresas cuidan mucho esa información. Las Secretarías de Salud y Relaciones Exteriores también reservaron el acuerdo firmado con la Organización Mundial de la Salud para la adquisición de vacunas, esto a través del mecanismo COVAX para el que se pagó un anticipo de 180.4 millones de dólares. Si tenemos restricciones de información que son contractuales, señor presidente, no es solo en México, todos los países que hemos firmado sus contratos con Pfizer vendrán luego a AstraZeneca y probablemente otras. Es cierto que esto no es exclusivo de México. Ante la presión política, la Comisión Europea publicó uno de los contratos, aunque con tachones, al estilo del caso Cienfuegos. Se trata del convenio que firmó con la empresa alemana CureVac, en donde no especifica cuántas dosis contiene el dial, similar al caso de Pfizer. El contrato filtrado por la Comisión Europea también oculta el precio, el pago total y los plazos a pagar. Sin embargo, si especifica que si hay daños adversos, los únicos responsables en pagar indemnizaciones son los estados. Otra cláusula de ese contrato con CureVac, vacuna que comenzó en Sallos Fase 3 en México, es que prohíbe la solidaridad, es decir, las vacunas de la Unión Europea no podrán ser vendidas ni donadas a otros países, tampoco a través de las ONGs como la OMS. Si el presidente y su gobierno ya exhibió, por ejemplo, el expediente del general Cienfuegos, podrían ellos expedir perfectamente y mostrarnos el convenio firmado, el contrato firmado con Pfizer el 2 de diciembre. Más allá del deslinde de responsabilidades de las farmacéuticas, ¿será que el gobierno prefiere no dar a conocer las obligaciones a las que estará sujeto con la población con cada una de estas vacunas? Mega Noticias TBC, Alejandro Piñón.